Yo soy lo que tú escondes, lo que no quieres ver Es lo que te incomoda, hay casas de tener y nadie dice nada Aquí no pasa nada La hija que no aceptas, la madre que violentas Las cosas que no cuentas, te crees que son secretas Pues nadie dice nada, aquí nunca pasa nada Y te lo voy a decir, directo y sin miedo en tu cara Y aunque te duela admitir, también quieres dejar esa carga Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron La balda es pa' la calle y no pa' dejarla guardada Y si digo que no es que no No necesito que alguien sea mi dueño Porque mi amor yo sé ganarme lo que quiero, lo que prefiero Es imposible que me puedan callar Y que se crean dueños de mi libertad Yo soy así, me quiero libre y loca Y no me vuelvo a callar la boca Ya nos costó mucho el silencio Mandando pa'l armario los secretos Queremos decidir contra otros cuerpos Y la calle está llena de niños que cuidan niños Problemas que hemos escondido en el olvido Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe Vamos a vencer el silencio Sube, sube y sacude Rompe, rompe Vamos a romper el silencio otra vez Estamos viviendo el mundo al revés Quieren definir en la pantalla Pero en la casa el amor no te alcanza Esto tiene que acabar La vida se va a escapar Despierta, hay realidad Que ya no podemos sellar Rompe, 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 rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio Vamos a vencer el miedo de querernos Sube, sube y sacude Todo lo que te dijeron, te mintieron Rompe, rompe el silencio